Música Buscaba yo la mujer cualida y bella que en sueños me visitaba de niño Para partir con ella mi cariño, para partir con ella mi dolor Como en la sagra soledad del templo, sin ver a Dios se siente su presencia Yo presentí en el mundo tu existencia y como a Dios sin verte te adoré Música Amémonos mi bien en este mundo Donde lágrimas tantas se derraman, las que pierden quizás los que se aman Tienen un no sé qué de bendición Amar es empapar el pensamiento con la fragancia verde y perdido Amar, amar es llevar herido, con un dardo celeste en mi corazón Es tocar los dientes de la gloria, es ver tus ojos, es escuchar tu acento Es en el alba llevar el firmamento, y es morir a tus pies de adoración Amar Amar Gracias por ver el video.